Nos corresponde el tener conciencia de dónde se está jugando, en qué instancia, en qué lugares se está jugando esencialmente el futuro de la humanidad y la calidad moral y espiritual de una cultura de raíces cristianas y plenamente secularizada como la nuestra en este momento. ¿Dónde se está jugando ese futuro? A ver, ¿se está jugando en el tipo de los resultados que aconteciesen ahora en Cataluña dependiendo de si salía mayoría nacionalista, independentista, si salía mayoría constitucionalista, si era transversal, si no era transversal? ¿Verdaderamente pensamos que se está jugando en eso? Bueno, yo no quito obviamente la importancia también y la trascendencia que tenga también las alianzas que se realicen en unas elecciones autonómicas. No lo desprecio. Pero sí quiero subrayar cómo es una paradoja que mientras que vemos bloques y posicionamientos completamente enfrentados en materia identitaria, sin embargo estamos tragando mayoritariamente, mayoritariamente se está tragando desde las distintas sensibilidades identitarias un pensamiento único común de un nuevo orden mundial que pretende rediseñar la concepción antropológica del hombre, de la vida, de la familia, del matrimonio, que pretende negar la naturaleza, la existencia de una ley natural, de unas raíces, de una tradición. Ahí es donde nos estamos jugando el futuro de la humanidad porque ese pensamiento único está asumido por unos y por otros y existe una ausencia de resistencia real, de alternativa, de alternativa real de unos valores, de un humanismo, de una concepción humanista en la que construyamos una cultura desde unas raíces cristianas, desde una concepción que respete una ley natural, una normatividad de la naturaleza que nos lleve a comprendernos a nosotros mismos y a respetarnos unos a otros. Bueno, por ello vamos a encomendar, sí, encomendamos a Nuestra Señora de Montserrat, encomendamos la situación de Cataluña, pero por encima de todo, encomendamos a Nuestra Madre del Cielo y a San José la deriva de la humanidad, la deriva de la humanidad.